Cumbia Y ahora, el quinto volumen El grupo cinco Negrita déjate ver, de la cabeza a los pies Negrita déjate ver, de la cabeza a los pies Déjame que yo te mire, aunque sea la última vez Déjame que yo te mire, aunque sea la última vez Anoche soñé contigo y no lo vas a creer Anoche soñé contigo y no lo vas a creer Soñé que tú me querías y no lo puedo negar Soñé que tú me querías y no lo puedo negar Bailando te conocí y me dijiste que sí Bailando te conocí y me dijiste que sí A donde tú vayas no olvidarás Todo lo que hicimos recordarás Aunque tú me digas que ya te vas Yo sé que mañana me buscarás Aunque tú me digas que ya te vas Yo sé que mañana regresarás Tanto, tanto te quiero, tanto, tanto te amo Y ahora me dices que no, y ahora dices que te vas Que tienes a un hombre bueno y con él te marcharás Que tienes a un hombre bueno y con él te marcharás Yo te seguiré queriendo, esperándote tal vez Por Dios regresa a mi lado Que eres mi gran amor Ven aquí a mis brazos, te lo pido por favor Ven aquí a mis brazos, te lo pido por favor Ven aquí a mis brazos, te lo pido por favor Y todo el mundo con la mano para arriba Y la palma que suene Sa, sa, hey, hey, sa, sa Una boya Eso ¿Cómo puedes tú robar mi corazón Si yo no te ofrezco nada? Soy un pobre rato, soy un pobre caminante Que ya no tengo nada Pero tengo un corazón muy sincero Que vale más que el dinero Pero tengo un corazón muy sincero Que vale más que el dinero Y las mujeres solteras con la mano arriba Mano arriba Sa, sa, sa Una boya Así que rico Hola, domingo de fiesta ¿Será que me ayudan? Pero tengo un corazón muy sincero Que vale más que el dinero Pero tengo un corazón muy sincero Que vale más que el dinero Eso Elmer vive Siempre nuestro corazón Un sentimiento Para ti De tanto que te quiero estoy llorando Sufriendo inmensamente porque me dejas No tienes corazón No tienes alma Me clavas sin piedad Tu dardo ardiente No tienes corazón No tienes corazón No tienes alma Me clavas sin piedad Tu dardo ardiente Que rico a recordar Al faraón de la cumbia Mucho tiempo te esperé Porque te amaba Pero eso no recuerda Sino al contrario Con otro hombre Tú te vas Y a mí me dejas Por todo este dolor Quiero matarme Con otro hombre Tú te vas Y a mí me dejas Por todo este dolor Quiero acabarme Quiero acabarme Con la mano para arriba Y la palma Que suene ¡Za! 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 ¡Eso! Y la vueltita La vueltita La vueltita ¡Za! ¡Ey! 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 ¡Oye que rico! Y el coro dice Como quisiera Que vuelvas a mí Para entregarte yo Mi corazón Y decirte que Te quiero yo a ti Mucho más que antes Te quiero mi amor Para que yo quiero la vida Si tu amor ya no es para mí Para que yo quiero la vida Si tus besos no son para mí El grupo 5 De Montsefú Para el mundo ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Aplausos! 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 Luz de mis ojos Como ver un dedo ¡Aplausos! Luz de mis ojos Aire que respiro Eres en mi vida Motor y motivo Ayer tan lejana Hoy tan dentro mío Solo con mirarte Me has hecho cautivo ¡Aplausos! Que al decirte te amo Le grito al mundo Te amo Te amo Dolor Ay mi amor Hay que tener mi motor Y mi motivo Ay como has hecho Para que te quiera Dependo de ti Como planta la tierra Sin mover un dedo Me has hecho adorarte Con primera vista Me enamoraste Ayúdame Y no me canta Te amo Te amo Te amo Te amo Dolor Uuuuuh Ah Eso Ponte tu chiclayo Que levanten la mano ¿Quién no lloró? Cómo me sucede a mí Amar como amé y te olvidar ¿A quién no le pasó? ¿Qué lo dejaron de querer? Por otro amor, por otra piel ¿Y quién no aprendió a llorar? A ver, ¿a quién no le ha tocado? ¿Cómo dice? Que levante la mano ¿Quién no lloró un adiós? Que levante la mano ¿Quién no sufrió por amor? Que levante la mano ¿Quién no lloró un adiós? Que levante la mano ¿Quién no sufrió por amor? Y yo quiero que levante la mano Toda la gente que lloró Por ese amor traicionero El Grupo Cinco Me sabe aquel que nunca amó Lo triste de una decepción ¿Quién no sufrió por amor? Sufrir un desengaño Enamorado más que nunca En el amor equivocado ¿Y quién no perdón? ¿Y quién no perdió algún amor? ¿Y quién no perdió algún amor? ¿Quién no sufrió por amor? ¿Quién no sufrió por amor? ¿Quién no lloró un adiós? ¿Quién no sufrió por amor? Y hoy te vas con nosotros Y hoy te vas de mi lado Te alejas de mí Mala mujer Te vas con mí Falsa y traicionera Mentirosa Impusquera Domingo de fiesta, pero yo me quedo con Grupo Cinco Así Te vas, te vas ¿Quién te despertará con un beso por las mañanas? Dime quién te llevará el desayuno a la cama ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? Que regalándote flores, te dice la primavera llegó Yo contigo hice un mundo donde reinabas tú Y creo fuiste feliz, por eso que quedé en ti Y creo fuiste feliz, por eso que quedé en ti Y como dice, y hoy te vas fuerte Te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizá con él me has de comparar No creo ser mejor, fui diferente nada más Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizá con él me has de comparar Creo ser mejor, fui diferente nada más Fui diferente nada más mi amor Te llené de muchos detalles Y ahora te vas con él ¿Quién te despertará con un beso por las mañanas? Dime quien te llevará, el desayuno a la cama Quien describirá canciones inspiradas en nuestro amor Que regalándote flores, te dice la primavera llegó Yo contigo, yo contigo hice un mundo Yo contigo hice un mundo donde reinabas tú Y creo fuiste feliz, por eso que quedé en ti Y creo fuiste feliz, por eso que quedé en ti Y como dice, chiclayo Y hoy te vas fuerte Pero sé que por algo me has de recordar Quizá con él me has de comparar Quizá con él me has de comparar No creo ser mejor, fui diferente nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizá con él me has de comparar No creo ser mejor, fui diferente nada más Diferente nada más Para domingos de fiesta Te cantan grupos y no Así ¿Y cómo dice? Ya No, 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 no Y el aplauso del público, las palmas señores La gente que no se cansa, levante la mano, levante la mano Alegría, alegría Para los maleteros, siempre bailando y gozando con Grupo 5 Esto es lo que hago El Merchunior Esta es tu canción, hermano Puyo y letra, claro que sí Alimaña Yo sé que tú deseas para mí que me vaya mal Yo sé que alegraría en tu interior que todo se me trunque Sé que me has engañado y de la boca afuera me deseas suerte Pero dentro de ti quisiera que en primera me lleve la muerte Hagas lo que hagas Alimaña no vas a poder Tú jugaste mal, te quieres que haga, te topo perder Con trampas y engaños no se llega, lejos al final se cae Te doy gracias a Dios, acuérdeme en la fe y eso es lo que vale Muérete de envidia, que pena me das, muerde tu rabia No te deseo mal, que en esta sabia vida el que la se la paga Siempre Muérete de envidia, que pena me das, muerde tu rabia No te deseo mal, que en esta sabia vida el que la se la paga Alimaña te tocó perder, alimaña no vas a poder Mira, envidia, me tienen envidia, me tienen envidia, me tienen envidia Sí, para los maleteros Para que bailen, para que gocen recibiendo el 2022 Sí, huella Échale pa' allá Cuidado con las alimañas, cuidado Yo sé que tú deseas para mí que me vaya mal Yo sé que alegraría en tu interior que todo se me trunque Sé que me has engañado y de la boca afuera me deseas suerte Pero dentro de ti quisiera que en primera me lleve la muerte Hagas lo que hagas, alimaña no vas a poder Tú jugaste mal, que quieres que haga, te tocó perder Con trampas y engaños no se llega, lejos el final se cae Te doy gracias a Dios, se pone buena fe y eso es lo que vale Muérete de envidia, que pena me das, muerde tu rabia No te deseo mal, que en esta sabia vida el que la se la paga Muérete de envidia, que pena me das, muerde tu rabia No te deseo mal, que en esta sabia vida el que la se la paga Alimaña te tocó perder, alimaña no vas a poder Envidia, me tienen envidia, me tienen envidia, me tienen envidia Sí, huella Feliz año nuevo Javier López Me encanta Grupo 5 Tromón Javier López Todo el mundo en posición de perreo, abajito, abajito, suavecito y dice Alimaña te tocó perder, alimaña no vas a poder Alimaña te tocó perder, alimaña no vas a poder Alimaña no vas a poder Envidia, me tienen envidia, me tienen envidia, me tienen envidia De mí, de mí, de mí, de mí ¡Estoy! ¡Oíste! Con la mano arriba, ¡hey! Con la mano arriba, ¡hey! Con la mano arriba, ¡hey! ¡Esta fiesta no termina! La alegría total esta noche Bienvenido 2022 Con el sabor internacional de Grupo 5 ¡Uh! ¡Esta voz en la tira! ¡No, no, no! ¡No te quedes! ¡Baila! Esta canción se llama ¡Qué pena! Si no bailes, ¡qué pena! ¡Vamos, muévete! ¡Eso! Puse mis ojos en ti Sabiéndote inalcanzable Muy loco de amor por ti Empecé a enamorarte Nunca pensé que el desprecio Me diera tanto dolor Que para alcanzar tus besos Me desangra el corazón Te miro y sigues siendo reina Yo sigo esclavo por tu amor Que vivo y a la vez me muero Persiguiendo mi ilusión ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Que seas todo para mí En cambio yo para ti No significo nada ¡Qué pena! ¡Qué pena! Que seas todo para mí En cambio yo para ti No significo nada ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Que seas todo para mí Un abrazo Y ahora ¡Qué! Puse mis ojos en ti Sabiéndote inalcanzable Muy loco de amor por ti Empecé a enamorarte Nunca pensé que el desprecio Me diera tanto dolor Que para alcanzar tus besos Me desangra el corazón Te miro y sigues siendo reina Yo sigo esclavo por tu amor Que vivo y a la vez me muero Persiguiendo mi ilusión ¡Qué pena! ¡Qué pena! Que seas todo para mí En cambio yo para ti No significo nada ¡Qué pena! ¡Qué pena! Que seas todo para mí En cambio yo para ti No significo nada ¡Qué pena! ¡Qué pena! Que seas todo para mí En cambio yo para ti No significo nada ¡Qué pena! ¡Qué pena! Que seas todo para mí En cambio yo para ti No significo nada Y en casita ¡Y en casita! ¡Levanta la mano! ¡Hey! 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 ¡Rubocito! ¡Vamos y le vamos a! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué penita! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Palmas arriba Las palmas que suenen ¡Uh! ¡Cristian, ya hay ven! ¡Vamos ahí! ¡Alegría, alegría! ¡Qué llegó el grupo 5 pues! ¡Aro! ¡Vis! ¡Valentina! A la Valentina A la Valentina Le coge el día A la Valentina A la Valentina Le coge el día Por enamorada A la Valentina Le coge el día Por enamorada A la Valentina Le coge el día Pa' que lo goce En mi linda tierra En mi Monsefu querido Todo el mundo gozando Con la tina Y el grupo 5 Allá va la vaca Allá va la vaca Le mete cacho Allá va la vaca Allá va la vaca Le mete cacho Parale, vaquita Que ese toro es mocho Parale, vaquita Que ese toro es mocho ¡Oye, qué rico! ¡Qué sabroso! Gozando todo el mundo en casita Levanten la mano Señora ¡Vamos bailando! ¡Eh, eh, eh! ¡Uha! Allá va el toro Allá va el toro Le mete cacho Allá va el toro Allá va el toro Le mete cacho Parale, torito Que esa va que es manza Parale, torito Que esa va que es manza ¡Claro que sí! ¡Para que lo bailen! ¡Claro! ¡Con alegría! Estamos en Catina, señores ¡Benito, ven, por favor! ¡El florito! ¡Ajá! Chave 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 como la vecilla Te cogiera prisionera Será preciso que sepa Que de ahora en adelante Vas a ser mi compañera Cantando como cantaba Perdido entre la maleza A orillas de un arroyuelo Y en el fondo de una arboleda No te dejes a vencilla A bobear por la tristeza No te dejes a vencilla A bobear por la tristeza Posarte sobre mi pecho Posarte tus alabuelas Yo cuidaré de que nunca Te falte lo que apetezca Buscando el agua más pura Y la silla más fresca ¡Y seguimos gozando! ¡Y seguimos bailando! ¡Una alegría! El Grupo Cinco te canta ¡Feliz Año Nuevo para todo el Perú y el mundo entero! ¡Oye, Pepita, Matis! ¡Todo el mundo ya casita! ¡Todos, todos! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Esa mano arriba! ¡Y la mano arriba! ¡Esa mano arriba! ¡Ay! Te burlaste de mi beso, de mis caricias y mis amores Te fui que me abandonaste y me dejaste con mis dolores Si tú no sabes querer, si te gusta traicionar Si tú me gustas Ya para qué Si tú me quieres Ya para qué Si tú me adoras Ya para qué Y si estás sola Ya para qué Si tú me gustas Ya para qué Si tú me quieres Ya para qué Si tú me adoras, ya para qué Y si estás sola, ya para qué ¡Arriba! ¡Hey, hey, 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 hey ¡Grupo 5! ¡Para el Perú y el mundo! ¡Claro! ¡Siempre! ¡Balando y gozando con el Grupo 5! ¡Aplausos! ¡Qué rico! ¡Alegría, alegría! ¡Así! ¡Así se goza! Nadie se olvide que yo Nadie se olvide que yo Puedo recoger mi prenda Pues yo soy Puedo quitarle ya cualquiera que la tenga Pues yo soy Puedo quitarle ya cualquiera que la tenga ¡Claro que sí! ¡Wey, yeah! ¡Qué rico! ¡Para que gozcan! ¡El Perú y el mundo! Duele tener mi dolencia Duele tener mi dolencia Porque nunca me has querido Enseñame a ser feliz Por ti feliz Yo he nacido Enseñame a ser feliz Por ti feliz Yo he nacido ¿Cómo dice? La tierra se desmorona Y el Cali canto falsea La tierra se desmorona Y el Cali canto falsea No hay amor que dure mucho Por más constante que sea No hay amor que dure mucho Por más constante que sea Pa' que baile y pase Grupo cinco ¡Claro! Todo el mundo ahí en casita gozando Porque así Así se goza Como dice que no se goza Que no se goza Que no se goza Como dice que no se goza Que no se goza Que no se goza Ay, ay, ay Yo gozo mejor que el dueño Ay, ay, ay Yo gozo mejor que el dueño Qué bonito Corre el agua Debajo de los almendros Así correría mi amor Si tuvieran malas lenguas Qué bonito Corre el agua Debajo de los almendros Así correría mi amor Si tuvieran malas lenguas Dame, dame, dame mi amor Dame de tu boquita De tu boquita Lo que tú comes Dame de tu boquita De tu boquita Lo que tú comes Cómo dan las palomas Ay, ay, ay A sus pichones Cómo dan las palomas Ay, ay, ay A sus pichones Qué bonito Corre el agua Debajo de los almendros Así correría mi amor Si tuvieran malas lenguas Qué bonito Corre el agua Debajo de los almendros Así correría mi amor Si tuvieran malas lenguas Como dice Hey, 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 hey Grupo 5 Bailala, gózala Esta canción también Interpretar en vida El faraón de la cumbia Te llamo por teléfono Quiero escuchar Quiero escuchar tu voz Quiero saber Qué ha sido De tu vida Amor Tu dulce voz Responde Qué tal Cómo te ha ido Pensé que ya te habías Olvidado De mí Tu dulce voz Responde Qué tal Cómo te ha ido Pensé que ya te habías Olvidado De mí Cómo voy a olvidarte Si has sido Tú en mi vida La prela más querida Vengreída De mi amor Cómo voy a olvidarte Si has sido Tú en mi vida La prela más querida Vengreída De mi amor El vecino ha querido Que estemos separados Lo que sí no ha podido Es acabar con este amor El vecino ha querido Que estemos separados Lo que sí no ha podido Es acabar con este amor ¡Cumbia! ¡Frufacito! Elber que hay muy mal Elber vive siempre nuestro corazón ¿Dónde están las mujeres? ¿Y las solteras dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Chicas, un grito ¡Un grito! ¡Gonzala! ¡Báilala! ¡Así! Vamos a cantarlos todos juntos, ¿ok? Espero que se escuche hasta el cielo Dicen ¡Cómo voy! ¡Chiclayo! Y sobre mi vida La prela más querida Vengreída de mi amor ¿Cómo voy a olvidar? ¡Duro! Si has sido ¡Duro! La prela más querida Vengreída de mi amor El destino ha querido El destino ha querido Que estemos separados Lo que sí no ha podido Es acabar con este amor El destino ha querido Que estemos separados Lo que sí no ha podido Es acabar con este amor Te llamar con insistencia Para decirte que te quiero Para decirte que me muero Y ya no soporto más tu ausencia Te llamo por teléfono Quiero escuchar tu voz Hey, 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 hey Hey, 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 hey ¡Rubas y con Entscheidung! ¡A bailemos! ¡Den sí! Y donde están los chichas de Elmer Que hay fe mucho ¡Levante la mano! ¡Para ti! ¡Viva Elmer! Por siempre, nuestro corazón El Merlíbe La gozadera es total Goza la cumbia Con el grupo 5 Y eso ya Y ya se agraó La gente no se cansa, levante la mano, levante la mano, levante la mano Le van a ayudar a cantar, pero fuerte, ¿ok? Ya no quiero sufrir Ya no quiero sufrir Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Porque mi corazón me quiere matar Y eso es Uno de los dos éxitos de orquesta El grupo de oro del Perú El grupo 5 Así Quisiera cambiar mi corazón Por otro que no te esté amando Quisiera cambiar mi corazón Porque el mío me está acabando Quisiera cambiar mi corazón Y acabar con este sufrimiento Porque el mío es un caso perdido Porque el mío es un caso perdido Está obsesionado contigo Pero no es correspondido Porque el mío es un caso perdido Está obsesionado contigo Pero no es correspondido Este corazón que me va a matar Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Porque mi corazón me quiere matar Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Porque mi corazón me quiere matar Y todo el mundo Con la mano para arriba Sa, 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 sa Quisiera cambiar mi corazón Por otro que no te esté amando Quisiera cambiar mi corazón Que el mío me está acabando Quisiera cambiar mi corazón Y acabar con este sufrimiento Porque el mío es un caso perdido Está obsesionado contigo Pero no es correspondido Porque el mío es un caso perdido Es obsesionado contigo Pero no es correspondido Yo quiero que todo el mundo Cante fuerte conmigo por favor Dice Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Porque mi corazón me quiere matar Ya no quiero sufrir Por aquí Ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Porque mi corazón me quiere matar Grupo 5 Para mi gente hermosa El Perú entero y el mundo El Perú 5 me encanta ¡Fuera! No, no volveré Ya me cansé De mendigarte y suplicar amor Ya se acabó Este rogar Aniquilaste mi sentir Y ahora yo No buscaré No insistiré He castigado a mi corazón Que no la saco de ti Que se olvide de ti Que piense más en ti Que tenga dignidad Que me deje acercar otro cariño Haré que la razón Vale que la razón te gane corazón Déjala con su orgullo Tanto regaza ahí Y ese cariño no será tuyo Tanto regaza ahí Y ese cariño no será tuyo Va afuera, va afuera, va afuera Quien no me ame, quien no me quiera Va afuera, va afuera, va afuera Es que no se puede vivir de esta manera Va afuera, va afuera, va afuera Ya no necesito dolor Eso ya he tenido bastante, ahora solo quiero amor Eso ya he tenido bastante, ahora solo quiero amor No, no volveré, ya me cansé De mendigar, de suplicar amor Ya se acabó este rogar Aniquilaste en mi sentir y ahora yo No buscaré, no insistiré He castigado a mi corazón Que no le hagas por ti, que se olvide de ti Que piense más en mí Que tenga dignidad, que me deje acercar otro cariño A de que la razón te gane corazón Déjala con su orgullo Tanto ruegas ahí Y ese cariño no será tuyo Tanto ruegas ahí Y ese cariño no será tuyo Va afuera, va afuera, va afuera Quien no me ame, quien no me quiera Va afuera, va afuera, va afuera Es que no se puede vivir de esta manera Va afuera, va afuera, va afuera Va afuera, va afuera, va afuera Y te lo cuesta Gruposito Y la mano hacia arriba, todo el mundo Alegría, alegría A la Valentina, a la Valentina le coge el día A la Valentina, a la Valentina le coge el día Por enamorada Ay, le coge el día Por enamorada Ay, le coge el día Allá va el toro, allá va el toro Le mete el cancho Allá va el toro Allá va el toro Allá va el toro Le mete el cancho Parale, vaquita Que ese toro es mochio Parale, vaquita Que ese toro es mochio Con alegría En el oberaje a él Déjame decir Allá va la vaca Allá va la vaca Le mete el cancho Allá va la vaca Allá va la vaca Le mete el cancho Parale, toro Que esa vaca es mansa Parale, toro Que esa vaca es mansa Así Para que lo baile Con alegría Y gente del Perú y del mundo Parale, sí Ya ve Ya ve Ya ve Cuando era vecina De coquiera Misionera Si era preciso que sepan Que de ahora en adelante Vas a ser mi compañera Cantando como cantaba Perdida entre la maleza Abriete un arroyuelo Y en el fondo de una arboleta No te dejes la vecina No te dejes la vecina Agobiando la tristeza O sobre todo en la puerta Yo cuidaré de que nunca Que te falte lo que apetezcas Buscando el agua más pura Y la premia más fresca Con la mano arriba Va a ser el cielo Esa mano arriba Y la mano arriba Esa mano arriba Ay Te burlaste de mi beso De mi carita De mi tamores Después se me abandonaste Y me dejaste con mis dolores Te burlaste de mi beso De mi carita De mi tamores Después se me abandonaste Y me dejaste con mis dolores Si tú no sabes querer Si te gusta traicionar Porque me dito tus besos Y el fuego de tu mirar Si tú no sabes querer Si te gusta traicionar Porque me dito tus besos Y el fuego de tu mirar Si tú me buscas Ya para qué Si tú me quieres Ya para qué Si tú me adoras Ya para qué Si tú estás sola Ya para qué Si tú me buscas Ya para qué Si tú me quieres Ya para qué Si tú me adoras Ya para qué Si tú estás sola Ya para qué ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Grupo 5! ¡Va baila y goza! ¡Va baila y goza, mami! Noel Chagris cantando una cumbia del Grupo 5 en los 50 aniversarios Para todo el Perú y el mundo Chicas, una bulla para Noel Chagris Tu amor abarca mi mundo hasta más En absoluto tienes sometida mi alma A mi alma A donde vaya, en donde esté Está presente y me hace sentir contigo Contigo Ese quererte, ese adorarte El poseerte, la forma de amarte Realiza mi vida Eres mi meta, punto de partida Antes de ti, creando mi vida Moría Sin ti Sin ti Moría Bien Eres mi piel Todo lo que viene de ti me hace bien Bien Eres mi piel Todo lo que viene de ti me hace bien Tú, sentido de mi vida Eres tú Precisa que me vuelve Eres tú La perfecta armonía Eres tú Tú, equilibrio de mi vida Eres tú Lo que nunca dejaría Solo tú Te llevo siempre en mi corazón ¡Feliz 50 aniversario Grupo 5! ¡Que se escuchen por el Grupo 5! ¡Feliz 50 aniversario Grupo 5! ¡Feliz 50 aniversario Grupo 5! ¡Feliz 50 aniversario Grupo 5! Tu amor abarca Mi mundo está más En absoluto Tienes sometida mi alma A mi alma A donde vaya En donde esté Está presente Y me hace sentir contigo Contigo Ese quererte Ese adorarte Ese poseerte La forma de amarte Realiza mi vida Eres mi meta Junto de partida Antes de ti Creo no vivía Moría Sin ti Moría Bien Eres mi piel Todo lo que viene de ti Me hace bien ¿Cómo dices? Mi piel Todo lo que viene de ti Me hace bien Tú Sentido de mi vida Eres tú Precisa que me vuelve Eres tú La perfecta armonía Eres tú Tú Equilibrio de mi vida Eres tú Lo que nunca dejaría Solo tú Te llevo siempre En mi corazón Y te lo manda Canta Grupo 5 Guau Hay que hacer una gira Muchísimas gracias Perú Gracias felicidades A Grupo 5 Los quiero Perú Los quiero Que Dios te bendiga Siempre hermano Te quiero Cumbia Y ahora El quinto volumen El Grupo 5 Negrita déjate ver De la cabeza a los pies Negrita déjate ver De la cabeza a los pies Déjame que yo te mire Aunque sea la última vez Déjame que yo te mire Aunque sea la última vez Anoche soñé contigo Y no lo vas a creer Anoche soñé contigo Y no lo vas a creer Soñé que tú me querías Y no lo puedo negar Soñé que tú me querías Y no lo puedo negar ¿Cómo negarlo? Negrita linda Bailando te conocí Y me dijiste que sí Bailando te conocí Y me dijiste que sí A donde tú vayas no olvidarás Todo lo que hicimos recordarás Aunque tú me digas que ya te vas Yo sé que mañana me buscarás Aunque tú me digas que ya te vas Yo sé que mañana regresarás Sí Te sigo esperando amor Regresa pronto a mi lado Tanto, tanto te quiero Tanto, tanto te amo Y ahora me dices que no Y ahora dices que te vas Que tienes a un hombre bueno Y con él te marcharás Que tienes a un hombre bueno Y con él te marcharás Yo te seguiré queriendo Esperándote tal vez Por Dios regresa a mi lado Que eres mi gran amor Ven aquí a mis brazos Te lo pido por favor Ven aquí a mis brazos Te lo pido por favor Y todo el mundo con la mano para arriba Y la palma que suene Sa, sa, hey, hey, sa, sa Una boya Eso ¿Cómo puedes tú robar mi corazón Si yo no te ofrezco nada? Soy un pobre rato Soy un pobre caminante Que ya no tengo nada Pero tengo un corazón Muy sincero Que vale más que el dinero Pero tengo un corazón Muy sincero Que vale más que el dinero Eso Y las mujeres solteras Con la mano arriba Mano arriba Sa, sa Una boya Así que rico Para domingo de fiesta ¿Será que me ayudan? Pero tengo un corazón Muy sincero Que vale más que el dinero Pero tengo un corazón Muy sincero Que vale más que el dinero Eso Elmer vive Siempre nuestro corazón Un sentimiento Para ti De tanto que te quiero Estoy llorando Sufriendo inmensamente Porque me dejas No tienes corazón No tienes alma Me clavas sin piedad Tu dardo ardiente No tienes corazón No tienes alma Me clavas sin piedad Tu dardo ardiente Que rico a recordar Al faraón de la cumbia Mucho tiempo te esperé Porque te amaba Pero eso no recuerda Sino al contrario Con otro hombre tú te vas Y a mí me dejas Por todo este dolor Quiero matarme Con otro hombre tú te vas Y a mí me dejas Por todo este dolor Quiero acabarme Quiero acabarme Mi amor Sí Chiquilayo Y no hay primeras y seguras Pepito Menis Y todo el mundo con la mano para arriba Y la palma que suene Sa, 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 sa Eso Eso Y la vueltita La vueltita La vueltita Y sa Ay, 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 ay Oye que rico Y el coro dice Como quisiera Que vuelvas a mí Para entregarte yo mi corazón Y decirte que Te quiero yo a ti Mucho más que antes Te quiero mi amor Para que yo quiero la vida Si tu amor ya no es para mí Para que yo quiero la vida Si tus besos no son para mí ¡Aplausos! Gracias, Dami con la fiesta ¡El Grupo Cinco! Muchas gracias De Perú Y para Domingo de fiesta Con cariño Luz de mis ojos Aire que respiro Eres en mi vida Otor y motivo Ayer tan lejana Hoy tan dentro mío Solo con mirarte Me has hecho cautivo Ocupa mi mente un 90% Tu nombre pronuncio Muero por tus besos Emocionaste a mi mundo sereno Ya has adueñado De mis sentimientos Ay, como has hecho Para que te quiera Me cuento de ti Como planta la tierra Sin mover un dedo Me has hecho adorarte A primera vista Te enamoraste Te regalo mi vida Mi cariño sincero Pierma mis sueños Y todo lo que quiero Y no me canta Al decirte te amo Te grito al mundo Te amo, te amo Y no sabes Cuanto Pero cuanto Te amo mi amor Una huya a las mujeres Que rico Luz de mis ojos Aire que respiro Eres en mi vida Motor y motivo Ayer tan lejana Hoy tan dentro mío Solo con mirarte Me has hecho cautivo Ocupa mi mente un 90% Tu nombre pronuncio Muero por tus besos Emocionaste a mi mundo sereno Ya has adueñado De mis sentimientos Ay, como has hecho Para que te quiera Dependo de ti Como planta la tierra Sin mover un dedo Me has hecho adorarte A primera vista Me enamoraste Te regalo mi vida Mi cariño sincero Pierma mis sueños Y todo lo que quiero Y no me canta Al decirte te amo Le grito al mundo Te amo Te amo No, no Ay, mi amor Es que tenés mi motor Y mi motivo Ay, como has hecho Para que te quiera Dependo de ti Como planta la tierra Sin mover un dedo Me has hecho adorarte Con primera vista Me enamoraste Ay, como has hecho Y no me canta Te amo Te amo Te amo Te amo No, no Uh, uh Ah, ah Eso Cumbia Así Ponce tu chiclayo Que levante la mano Quien no lloró Como me sucede a mí Amar como amé Y te olvidar A quien No le pasó Que lo dejaron de querer Por otro amor Por otro amor Por otro fiel Y quien No aprendió a llorar A ver A quien no le ha tocado ¿Cómo dice? Que levante la mano Quien no lloró un adiós Que levante la mano Quien no sufrió por amor Que levante la mano Quien no lloró un adiós Que levante la mano Quien no sufrió por amor Y yo quiero que levante la mano Toda la gente que lloró Por ese amor traicionero El grupo cinco Me sabe aquel que nunca amó Lo triste De una decepción Sufrir Un desengaño Enamorado más que nunca En el amor equivocado Y quien No perdió algún amor A ver A quien no le ha pasado ¿Cómo dice? Que levante la mano Quien no lloró un adiós Que levante la mano Quien no sufrió por amor Que levante la mano Quien no lloró un adiós Que levante la mano Quien no sufrió por amor Y hoy te vas de mi lado Te alejaste a mí Mala mujer Te vas coger Falsa y traicionera Mentirosa Impustera Domingo de fiesta Pero yo me quedo con Grupo cinco Así Te vas Te vas Quien te despertará Con un beso por las mañanas Dime quien te llevará El desayuno a la cama Quien te escribirá canciones Inspiradas en nuestro amor El galándote flores Te dice la primavera llegó Yo contigo hice un mundo Donde reinabas tú Y creo fuiste feliz Por eso que quedé en ti Y creo fuiste feliz Por eso que quedé en ti Y como dice? Y hoy te vas fuerte Te vas Pero sé que por algo Me has de recordar No creo ser mejor Fui diferente nada más Y hoy te vas Te vas Te vas Te vas Pero sé que por algo Me has de recordar Quizá con él Me has de comparar No creo ser mejor Fui diferente nada más Fui diferente nada más Mi amor Te llené de muchos detalles Y ahora te vas con él ¡El grupo 5! Lejos de mí Te vas con otro Y ahora Todo el mundo por la mano Por arriba ¡Epa! 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 ¡Eso! ¡Romitos de fiesta! ¿Quién te despertará? Con un beso por las mañanas Dime quién te llevará El desayuno a la cama ¿Quién te escribirá canciones Inspiradas en nuestro amor? ¿Quién regalándote flores? ¿Qué dice la primavera llegó? Yo contigo Yo contigo hice un mundo Donde reinabas tú Y creo fuiste feliz Por eso que hay que ver en ti Y creo fuiste feliz Por eso que hay que ver Y vamos de ese chiclayo Y hoy te va ¡Suerte! ¡Suerte! Pero sé que por algo Me has de recordar Me has de recordar Quizás con él Me has de comparar No creo ser mejor Fui diferente nada más Y hoy te va Te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo Me has de recordar Quizás con él Me has de comparar No creo ser mejor Fui diferente nada más Diferente nada más Para domingos de fiesta Te cantan grupos y no Así ¿Cómo hice? Ya Y el aplauso del público De las palmas señores La gente que no se cansa Levante la mano Gracias, amigo de fiesta ¡El Grupo Cinco! Muchas gracias Ustedes en Perú Y para domingos de fiesta Con cariño Luz de mis ojos Aire que respiro Eres en mi vida Otor y motivo Ayer tan lejana Hoy tan dentro mío Solo con mirarte Me has hecho cautivo Ocupa mi mente Un 90% Tu nombre pronuncio Muero por tus besos Emocionaste a mi mundo Sereno Te has adueñado De mis sentimientos Ay, como has hecho Para que te quiera Me cuento de ti Como planta la tierra Sin mover un dedo Me has hecho adorarte A primera vista A primera vista Te enamoraste Te regalo mi vida Mi cariño sincero Quiero a mis sueños Y todo lo que quiero Y no me canta Decirte te amo Te grito al mundo Te amo Te amo Y no sabes Cuanto Pero cuanto Te amo mi amor Una huya a las mujeres Que rico Luz de mis ojos Aire que respiro Eres en mi vida Motor y motivo Ayer tan lejana Hoy tan dentro mío Solo con mirarte Me has hecho cautivo Ocupa mi mente Un 90% Tu nombre pronuncio Muero por tus besos Emocionaste a mi mundo sereno Te has adueñado De mis sentimientos Ay como has hecho Para que te quiera Dependo de ti Como planta la tierra Sin mover un dedo Me has hecho adorarte A primera vista Me enamoraste Te regalo mi vida Mi cariño sincero Quiero a mis sueños Y todo lo que quiero Y no me canta Decirte te amo Te grito al mundo Te amo Te amo Ay mi amor Hay que tener mi motor Y mi motivo Ay como has hecho Para que te quiera Dependo de ti Como planta la tierra Sin mover un dedo Me has hecho adorarte Con primera vista Me enamoraste Ayúdame Y no me canta Te amo Te amo Te amo Te amo Así Como amé Y te olvidar A quien no le pasó Que lo dejaron de querer Por otro amor Por otro amor Por otro amor Por otra piel Y quien No aprendió a llorar A ver A ver A ver a quien no le ha tocado Como dice Que levante la mano Quien no le ha tocado Quien no le ha tocado Quien no le ha tocado Quien no lloró un adiós Que levante la mano Quien no sufrió por amor Y yo quiero que levante la mano Toda la gente que lloró Por ese amor traicionero El grupo cinco Me sabe aquel que nunca amó Lo triste de una decepción Sufrir un desengaño Enamorado más que nunca En el amor equivocado Y quien No perdió algún amor A ver A quien no le ha tocado Como dice Que levante la mano Quien no lloró un adiós Que levante la mano Quien no sufrió por amor Que levante la mano Quien no lloró un adiós Que levante la mano Quien no sufrió por amor Y hoy te vas de mi lado Te levante a mi Mala mujer Te vas coger Falsa y traicionera Mentirosa Impustera Domingo de fiesta Pero yo me quedo con Grupo cinco Así Te vas Te vas Te vas Quien te despertara Con un beso por las mañanas Dime quien te llevará El desayuno a la cama Quien te escribirá canciones Inspiradas en nuestro amor El galándote flores Te dice la primavera llegó Yo contigo hice un mundo Donde reinabas tú Y creo fuiste feliz Por eso que quedé en ti Y creo fuiste feliz Por eso que quedé en ti Y como dice Y hoy te vas fuerte Te vas Te vas Te vas Te vas Pero sé que por algo Me has de recordar Quizás con él Me has de comparar No creo ser mejor Fui diferente nada más Y hoy te vas Te vas Te vas Te vas Pero sé que por algo Me has de recordar Quizás con él Me has de comparar No creo ser mejor Fui diferente nada más Fui diferente nada más mi amor Te llené de muchos detalles Y ahora te vas con él ¿Quién te despertará Con un beso por las mañanas? Dime quién te llevará El desayuno a la cama ¿Quién te escribirá canciones Inspiradas en nuestro amor? Quién regalándote flores Que dice la primavera te go Yo contigo hice un mundo Donde reinabas tú Y creo fuiste feliz Por eso que quedé en ti Y creo fuiste feliz Por eso que quedé Y como dice Chiclayo Y hoy te vas fuerte Te vas Te vas Pero sé que por algo Me has de recordar Quizás con él Me has de comparar No creo ser mejor Fui diferente nada más Y hoy te vas Te vas Te vas Te vas Pero sé que por algo Me has de recordar Quizás con él Me has de comparar Me has de comparar No creo ser mejor Fui diferente nada más Diferente nada más Para domingos de fiesta Te canta Grupo Sino Así ¿Y cómo dice? Ya No, 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 no No no, 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 no ¿Y el aplauso del público? Las palmas señores La gente que no se cansa Levante la mano Levante la mano Gracias.